Hoy me vi Tras la clara lluvia de la tarde gris Te vi llorar, ocultando penas y un dolor que no son de tu edad Sin saber, tu alegría se perdió como la noche Y al despertar, buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser el amigo que recorre tu camino Que le importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estaré junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir un sueño siempre junto a ti Dime que sí Y aquí andamos hoy al barato de la sierra ¡Al baile! ¡Al baile! Olvidar Toda pena que empañe tu sonrisa Ven junto a mí Quiero ver brillar tus ojos que dan luz A mi vivir Quiero ser El amigo que recorre tu camino Que le importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estaré junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Que vivir un sueño siempre junto a ti Dime que sí Qué sentir Que vivir con el que borra la bruma Gracias.